Este es un homenaje póstumo a las víctimas del huracán y después tormenta tropical ETA. Cómo me duele mi Guatemala, mirar el luto por todas partes. Cómo me duele mirar las casas, con mucha gente en sus techos. Mirar las calles tan inundadas, y las cosechas arrastradas. Y la sonrisa de nuestros niños, apagarse en sólo un instante. Cómo quisiera calmar el llanto, de nuestros niños sufriendo tanto. Y de mamá queriendo salvarlos, mirando cómo se inunda su casa. Cómo me duele mirar a papi, llorando tanto por su familia. Pues la tormenta les ha dejado, mucha tristeza y enlutados. También me alegra saber que muchos, arriesgan su vida por salvar a otros. No les importa ni el peligro, sólo quieren salvar sus vidas. Yo sólo quiero que nos unamos, y ayudemos a nuestro hermano. Y con valor siempre adelante, después de la tormenta viene la calma. Oremos también por Honduras, nuestros hermanos sufriendo tanto. Por Nicaragua y Costa Rica, también sufriendo por la tormenta. Que Dios nos dé la fortaleza, para salir siempre adelante. Y que la eterna primavera, nos cobije en sus manos. En Guatemala, cinco departamentos afectados, más de 50 víctimas mortales por la tormenta ETA. Alta Verapaz, Izabal, Petén, Icheque, Zatenango, Zololá, Sujitepeque, Zacapa y Paco Chiquimula. Gracias.